Juvencito también guatemalteco Juanito de León de 17 años de edad y que murió el pasado 30 de abril. Este menor se dirigió hacia el norte como otros de su edad en busca del llamado sueño americano que para él pues significaba trabajar, ganar dinero, regresar algún día a su país natal y construir una casa. Juanito falleció en un hospital infantil de Corpus Christi en Texas tras estar bajo el cuidado intensivo por varios días y mientras estaba en custodia de las autoridades estadounidenses. No podemos hacer más como por luchar por la vida, se perdió, pues falleció, pues lo tenemos que enterrar. Ya vino a nuestra Guatemala, yo lo que quiero es llevarlo para mi hogar y sepultarlo. Hay niños bastantes que se están viajando para allá y no saben que van a perder el cuerpo, aunque la vida no lo pierden, pero el cuerpo lo pierden y para uno de enana es un doloroso. La oficina de reubicación de refugiados, la agencia que custodió a Juanito de León, investigaba las causas de su muerte. Por su parte, la agencia informativa Prensa Asociada reportó que según el examinador médico del condado Nueces de León, padecía una rara condición llamada tumor hinchado de pot, que es una infección que suele alojarse en la frente.